Gracias a la articulación con nuestro Ejército Nacional, se ha logrado la instalación de este puesto de control que nos va a permitir tener control del ingreso y la salida de nuestro municipio. El Ejército Nacional ha dispuesto un puesto de control las 24 horas, que nos va a garantizar de que Arauca no ingrese carne de cachilapeo, carneo o ningún tipo de situaciones, pero que tampoco saquen los vehículos que vienen hurtando en Arauca y los están sacando para algunos centros poblados de nuestro departamento de Arauca. De esta manera vamos a garantizar la seguridad de los araucanos en este puesto de control que a buen momento el general africano, el coronel Naranjo y nuestra fuerza pública ha decidido instalar por petición de la alcaldía municipal de Arauca y acompañado por el consejo municipal.